No lo lograrás, no, no eres de los Que tienen cualidad Miran abajo y piensan que loco estás soñando Cuando saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte el sordo, ponte un guante, sube el rostro y adelante Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte el sordo, ponte un guante, sube el rostro y adelante Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Ellos dicen que no y te dicen que sí No pongas atención lo que dicen de ti Guarda tu corazón, pon tu vista en Jesús Y te perseguirá toda gracia y bondad Agarra la bendición Eres un hijo de Dios Aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección ¡Oh, oh, 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 oh! Ya no sientas temor Dios va de tu lado